Y las autoridades en materia de salud informaron que ayer se registraron 129 casos de coronavirus COVID-19. Afortunadamente no hay decesos. Las jornadas de vacunación se mantienen para niños de 5 a 11 años de edad, primera y segunda dosis Pfizer. La vacuna se aplica en Hospital del Niño Morelense y en los centros de salud, Plan de Ayala y Tlaltenango en Cuernavaca y Cuautla, Tetelcingo, Jojutla y Sosocotla. Y los módulos de pruebas antigénicas también siguen vigentes. Lo informaron este lunes las autoridades. Hay módulos en la Unidad Deportiva Miguel Alemán de Cuernavaca, en la explanada de la Casa Ejidal de Tetelcingo en Cuautla y en el Centro de Salud de Sosocotla.